Gracias nuevamente, estamos conectadas, varias personas todavía. Gracias por permitirnos estar en esos hogares, en esos espacios que finalmente estamos tocando la puerta sin saberlo. Más de dos horas y más de 130 personas. Gracias. Sí, pero necesita buscar en Brasil, ¿sí? Ah, bueno. Te sabes que aquí están cerrados todos los aeropuertos. Sí, exacto, sí. Necesita buscar mañana, ¿sí? Si no pierde. Ah, ok. Por ahí va el tema. Bien, puede empezar, estamos bien, la presentación está ahí. Perfecto, te escuchamos bien y vemos la presentación. Buenísimo. Deja empezar el gelo para no perder el tiempo y ya está. Pienseñales, el primer punto, gracias por la invitación. Y me quedo muy contento con el movimiento que están haciendo ustedes. Y claro que todos los que están en la comunidad piensan de la misma manera porque ustedes están trayendo conocimiento para nosotros, para las personas que están aquí. Me encantan muchísimo los eventos y yo creo que participo de estos eventos, no sé, hace 10, 12 años y todos me encantan muchísimo. Porque cada una de las personas va a compartir su conocimiento y la manera que están usando la herramienta. Y ahí aprendemos todos, con todos. Es muy, muy, muy lindo eso todo. Bien, el tema que me trae aquí es este tema de desempeño de Zavix, que es un tema igual que me encanta muchísimo. Álvaro nos brindó con una presentación buenísima acerca de cómo están usando para el monitoreo de los micro data centers. Y igual, Carlos de Telconet nos ha dicho cómo están monitorizando el tema de los eléctricos. Ricardo habló de todos los mejores que se conocen Zavix. O sea, cuando se empieza a usar Zavix, la cosa que pasa es que de una, algunas veces Zavix empieza muy chiquito, muy pequeño, con una o dos personas que empezó a manejar la herramienta de la compañía para los sistemas informáticos, los servidores, los equipos, la red. Pero en un punto Zavix empieza a quedar más, más grande en la compañía para monitorizar el negocio o otras partes de la compañía que no sean solo sistemas informáticos. Y ahí el tema de desempeño empieza a ser un tema que necesitamos poner los ojos. Necesitamos conocer cómo funciona la herramienta para que todos los usuarios, todos los servicios, todos los sistemas que están siendo monitorizados por Zavix, estén bien. Entonces, cuando Zavix empieza a quedar más grande, ahí necesitamos poner las manos en el tema de desempeño. Entonces, este tema me encanta muchísimo porque las compañías empiezan a manejar un Zavix muy pequeñito, muy chiquito, y después empieza a quedar más grande, más grande, y ahí el tema de desempeño empieza. Y como habló muchísimo bien Ricardo, algunas veces las personas no planean completamente el entorno de monitoreo. Entonces, el hardware que una vez fue muy pequeñito, pero funcionaba para el entorno que estaba siendo monitorizado, no va a funcionar más cuando el Zavix queda monitorizando toda la compañía. Entonces, este tema me encanta muchísimo. Yo aprovecho aquí para invitarlos a la Zavix Conference Latte, que ocurre ahora en septiembre en Porto Alegre, Brasil. Claro, el evento ocurre en abril o marzo, pero con el tema de COVID llevamos el evento para septiembre. Entonces, ahí les trago la información de las nuevas fechas que van a ser 17, 18, 19 de abril, de septiembre, perdón, aquí en Porto Alegre, Brasil. Espero que nos vemos pronto aquí en un par de meses. Sí, señores. Un poco de la persona que os habla. Sí, mi nombre es Luciano, Luciano Alves. Algunos de ustedes yo conozco personalmente de los cursos o de los eventos que hemos hecho juntos. Y es decir, yo trabajo con monitoreo desde 1994. O sea, hace 20 y algunos años, algunos años. Yo he trabajado con muchas herramientas desde este tiempo. Pero desde 2005, cuando conocemos a Zavix, nosotros empezamos a manejar solo este herramienta. Y en 2007 para 2008, nosotros pasamos a partners de Zavix y SIA en Brasil. Y que teníamos un papel a ejecutar que es llevar la información acerca de Zavix o más lejos posible. Para las compañías y para otros países o para las otras compañías de otros países que necesitaban de monitoreo. Y hoy, en el mundo que estamos viviendo nosotros, todas las compañías necesitan de sistemas informáticos. Todas las empresas igual necesitan de monitoreo. Porque de uno necesitamos saber si los sistemas están funcionando, si los usuarios, si los clientes están usando sus servicios adecuadamente. Entonces, ahí tenemos esta necesidad de tener el monitoreo. Bien. Igual, en 2015, yo escribí un libro que se llama Zavix Performance Tuning. Hablando un poco de la experiencia que tuvimos nosotros en la compañía con Zavix en Large Environment. O sea, Zavix distribuido, Zavix con muchos usuarios, Zavix con muchos valores por segundo. Y entonces, en este libro, nosotros tenemos algunas experiencias acerca de cómo manejar Zavix en entornos muy grandes. Y igual, nosotros acá en Brasil, esta compañía, Unirede, que yo hablo por él, tenemos un NOC, este Network Cooperation Center. Y es claro, nuestro NOC trabaja únicamente con Zavix. Manejamos desde nuestro Headquarter en Puerto Alegre, clientes en todo Brasil y algunos países latinoamericanos. Pero para eso usamos Zavix todo el tiempo. Entonces, tenemos nosotros algunas instalaciones de Zavix, no solo una. Tenemos muchas, no sé, más de 10, 12, 100, no sé, tenemos muchas. Porque tenemos igual clientes que no están en nuestro NOC, pero manejamos proyectos junto con ellos. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que hicimos nosotros y para lo que usamos Zavix. Pero el tema que voy a hablar es acerca del desempeño de Zavix. Y cuando yo empiezo a hablar acerca del desempeño, hay una cosa muy, muy, muy sencilla. Que es decir, todo tiene que ver con el control y flujo de datos. Cuando hablamos de desempeño de Zavix, todo tiene que ver con el flujo. Si conocemos nosotros cómo es el flujo de la información, mientras los servicios que están en el Zavix server, por ejemplo, o cómo funciona la información, de dónde está saliendo la información y cómo la información va a llegar al Zavix server. Cómo va a llegar la base de datos y cómo los usuarios con sus dashboards, con sus, no sé, con la API de Zavix, cómo los usuarios van a leer la información. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un Zavix agente, que nos habló muchísimo bien Ricardo acerca de los errores de configuración, pasa que hay procesos internos en el Zavix server. Porque acá estamos hablando normal, cuando empezamos un sistema de monitoreo con Zavix, tenemos tres componentes más grandes, que son el web server, que los usuarios van a utilizar para leer la información. El frontend de Zavix está en un web server, un Apache, o en Gynix, o lo que sea. Tenemos una base de datos que puede ser Oracle, como preguntaron aquí, MySQL o PostgreSQL. Claro, hay aquí SQLite, pero no vamos a hablar acerca de esto porque lo usamos en los proxys, pero aquí, para que la información de un agente llegue hasta la base de datos, necesitamos que un puller y el Zavix server va a manejar un, dos, tres, no sé, doscientos pullers. Uno de los pullers va a buscar la información en un agente, pero cuando la información llegue al puller, el puller no va a intentar meter la información directamente en la base de datos. El puller va a llevar la información para un cache que está en memoria. Y después, hay un proceso, History Sync, que puede ser uno, dos, hasta cien, va a sacar la información de los caches y ahí meter la información en la base de datos. En este punto, los usuarios van a conocer la información que llegó desde el agente. Pero, ¿qué es importante? Conocer cómo funciona la relación de los componentes que están aquí, de los servicios que están en el Zavix server. Otro punto, de una vez que un usuario cría un host o un ítem por el frontend de Zavix, esta información el usuario va a meter en la base de datos. Pero, el puller no conoce la información, porque el puller va a buscar la información en los buffers, no en la base de datos. Cuando el puller pregunta, bien, Zavix server, ¿cuál es el host que necesito sacar la información ahora? El puller pregunta a un buffer de configuración que está aquí. Pero, de una que el usuario cambia la configuración, la configuración va a quedar directamente en la base de datos. Pero, hay un otro proceso que se llama config sinker, que saca la información de la base de datos y mete en los buffers. Y ahí, los procesos internos van a conocer la información. Lo que estoy diciendo es, necesitamos conocer cómo funcionan las relaciones acá, para entonces comenzar a ejecutar las configuraciones de desempeño de datos. Porque, de una, las personas no cambian lo que pasa aquí. O sea, empiezan a usar por default, la configuración por default de Zavix. Y ahí, cuando el entorno empieza a quedar más grande, más grande, más grande, el default que está aquí no va a funcionar. Entonces, necesitamos conocer, por ejemplo, cuánto de memoria vamos a dar a los caches de history. Cuánto de memoria necesitamos dar a los buffers de configuration. Cuántos pullers necesitamos nosotros para manejar los agentes. Como nos ha dicho Ricardo, por ejemplo, uno va a pensar, ah, le voy a poner mil pullers, pero necesito de mil. La memoria que está usando los mil pullers no puede dejar para los caches. O sea, no va a ser mejor así. Entonces, necesitamos conocer el flujo que está acá. De una, que conocemos todos los flujos, no vamos a más a tener problemas de desempeño. ¿Sí? Bien. En este punto, vamos un poco más adelante. Cuando vamos acerca del desempeño de Zavix, a dos preguntas que tenemos que hacer nosotros. La cantidad de valores por segundo que estamos recibiendo, los VPS, y la cantidad de usuarios que tenemos en el front-end de Zavix. En este print screen que tengo aquí, este Zavix server tiene casi dos mil valores por segundo. Y 288 usuarios en el front-end de Zavix. Bien, pasa que los señores pueden tener allí, no sé, cien valores por segundo, doscientos valores por segundo, tres usuarios, cuatro usuarios. En este punto, nadie necesita pensar en desempeño con Zavix. Porque no vamos a tener ningún problema de desempeño. Porque el Zavix va a ser un Zavix pequeñito y todo lo que está acá en este punto va a funcionar. En el Zavix server, la base de dados es front-end, todos están en el mismo hardware. Y ahí funciona todo bien. Si tenemos un entorno de monitoreo chiquito. Pero aquí no, aquí tenemos dos mil. Yo he visto Zavix funcionando con diez mil, quince mil. El último año en Zavix conference later, una persona habló acerca de doscientos mil valores por segundo. Es un mundo. Seguirando la base de dados. Pero ¿y cómo manejamos esta cantidad tan grande de valores llegando? Ahí necesitamos conocer el flujo que tenemos en la herramienta. Bien. Otras preguntas, igual. Bien, Luciano, necesito entonces pensar en desempeño de Zavix si yo tengo dos mil valores por segundo y tengo doscientos usuarios. No, no lo sé. Algunas otras preguntas es ¿cómo está la cola de Zavix? De una les digo, si la cola de Zavix empieza a quedar más grande acá en los cinco minutos o diez minutos, es porque puede nos faltar más pullers, por ejemplo, más procesos internos. Por ejemplo, si yo tengo muchos Zavix pasivos, desde agentes pasivos de Zavix y una cantidad pequeña de pullers, pasa que la cola va a quedar, los Zavix agentes van a quedar con una cola más grande aquí. Entonces, necesitamos conocer cómo funcionan los procesos para que sirven cada uno de los procesos para entonces hacer cambios en el tema de Zavix.com. Otro punto es si tenemos huecos en los gráficos o nos faltan datos de alguno de los ítems. Es decir, no estamos recibiendo la información. Pasa que puede ser que los sinkers, los history sinkers no están funcionando adecuadamente. No hay tiempo de elevar la información de los sinkers para la base de datos. Entonces, hay cosas que necesitamos preguntar. ¿Cómo está este entorno de monitoreo? Otro punto es, los usuarios están diciendo que piden una gráfica y no me llega. Yo intento saber de las triggers y no tengo la información. O sea, el frontend está lento. No recibo la información. Me demora mucho, demasiado tiempo para traer la información. Otro punto es, los procesos internos de Zavix, de B-sinkers, los pullers, los placers, están con mucho uso. Estamos usando demasiado los procesos. Ahí tenemos la información. Bien, ahora necesito cambiar algunos puntos para tener una mejor performance, un mejor desempeño en Zavix. Y empezamos a pensar en otros puntos. Bien, si necesito de más desempeño, ¿cómo está mi hardware? Claro que el hardware que necesito tener para los Zavix, y claro, de una estamos pensando que tenemos el Zavix server con todos los servicios en el mismo hardware. La base de dados, el HTTP y el Zavix server, están todos en el mismo hardware. Y ahí necesitamos de un procesador más rápido posible. Claro, los discos importan muchísimo. ¿Sí? Cuanto más rápido tenemos los discos, mejor para todo. Porque la base de dados va a hacer muchos cálculos y va a leer mucha información. ¿Claro? Y después, claro, cuanto más memoria tengamos nosotros, mejor para manejar los catches y los buffers. Entonces, necesitamos de un hardware mucho fuerte, con mucha fuerza, un fiejo muy grande, para ahí manejar todos los datos que necesitamos en este retorno de monitoreo. Bien, de una que tengamos el mejor hardware y aún tenemos problemas de desempeño, ¿cómo vamos a hacer? Hay otro punto que necesitamos pensar, otros puntos que necesitamos pensar. Por ejemplo, cuando estamos haciendo, creando los ítems, es importante saber que los dados de texto son más, son, los dados enteros, los numéricos son más fáciles para la base de dados manejar. Y ocupen menos espacio en la base de dados. Igual. Tenemos igual los preprocessing. Por ejemplo, una de las cosas es el throttling. ¿Qué es eso? Es una manera que Xavix tiene para mantener menos datos en la base. Es decir, si yo es el ping, por ejemplo, si el host está pingueando, yo recibo uno. Y después, voy a pinguear otra vez, recibo uno. Uno, uno. No sé. Doscientas veces. Si configuramos el ítem control link, estamos diciendo Xavix. Bien, Xavix. Si recibe el mismo valor dos veces, vamos a mantener solo una vez el valor en la base de datos. Entonces, estamos manejando la información para decir, no necesito grabar el mismo valor muchas veces. Igual, se puede cambiar con el preprocessing, se puede cambiar la información. Si yo recibo la información en texto, yo puedo cambiar, hacer un replace para un entero. O sea, si la información que yo recibo es yes o no, yo voy a decir cero o uno y meto la información en la base de dados. Yo cambio la información con el replace antes de meter la información en la base de dados. O sea, necesitamos conocer cómo manejar los ítems. Otro punto, la recolección de los datos. Aquí está. Tenemos otro punto. Los ítems activos. Miren ustedes, 2005 en la versión 1.1 del Xavix. La gente de Zavixi está nos diciendo, ven, si estamos usando los chequeos activos, no necesitamos de tanto hardware para los Zavixi server. ¿Por qué? Porque la cola de los ítems activos es manejada por los agentes. Entonces, si tenemos 10.000 hosts con 10 ítems cada uno, vamos a tener 100.000 ítems en la cola. Y si pasamos la cola para los ítems activos, los agentes van a manejar su propia cola. Aquí vamos. Otro punto, las triggers. ¿Cómo vamos a armar las triggers? Nos habló muchísimo bien acerca de este tema, Ricardo. Porque el tipo de las triggers va a decir si el Xavixi server va a ser más o menos fuerza para manejar las triggers. Algunos puntos que habló, por ejemplo, Ricardo. Les digo, no usen los templates por default porque no está listo para que ustedes pongan en producción. Es para pruebas solo. Entonces, como ha dicho Ricardo, necesitan hacer un clon de sus templates y crear sus propios. Otro punto igual, usar la versión vieja de los servicios, Xavixi server o el database. Por ejemplo, tenemos cambios de desempeño en todos los puntos, en todas las nuevas versiones. Entonces, cambian, por favor, para la última versión. Igual los DB Syncers, que es un tema muy importante para el tema de desempeño. Porque podemos tener, por ejemplo, una base de dados muy fuerte, pero una cantidad muy pequeña de DB Syncers. Dos, tres, pero necesitamos de 15 o 20. Pero el clon de la potencia va a estar en el propio sistema, en los DB Syncers, y no en la base de dados. Entonces, hay algunos puntos que necesitan chequear ustedes aquí. Acerca de la pregunta de la base de dados, yo creo que en la versión 5.0 de Xavixi tenemos la solución, que es este tema del Timescale DB. Porque antes, creo que la más grande parte de las personas usaban MySQL. Pero ahora se cambian. La versión 4.4 y 5.0 de Xavixi, creo que ahí empezamos una migración para el uso de Postgre con Timescale DB. Ahí va a quedar mucho mejor. Y el tema de desempeño queda más sencillo de nosotros, porque vamos a manejar muchas cosas con este cambio. Claro, aquí hay un poco de lo que habla Xavixi, por qué usar este Timescale DB. Y qué es importante, que no hay cambios a hacer en la herramienta. Xavixi está, como dices Alex, es out of the box. O sea, tenemos por defecto el uso de este Timescale DB en el Xavixi Server. Bien, es muy sencillo para comprender y les digo, hagan sus pruebas con este Timescale DB y ustedes van a saber que es mucho más rápido que todos los otros que hemos usado hasta ahora. Incluso Oracle, para quien nos preguntó. Bien, un otro punto que se puede hacer es usar los proxys. O sea, si todo lo que estamos usando, o sea, lo hice los cambios, estoy usando los Timescale DB y aún tengo problemas en desempeño de Xavixi. La idea es usar los proxys. O sea, la información que estamos recibiendo, la información no va a llegar directamente para los pools o para los treffers. No va a llegar directamente en Xavixi Server. Va a llegar para un proxy, porque el proxy igual va a ayudar a Xavixi Server para hacer el monitoreo. Y el proxy va a tener sus propios poolers, sus propios trappers, e igual el Xavixi Proxy va a tener su propia base de dados. Y de una, este proxys, uno, dos, tres, cuatro, cincuenta, van a ayudar en el tema de desempeño de Xavixi. Entonces, usen proxys igual para los temas de desempeño. Y aquí igual, aún tenemos todos los componentes del Xavixi Server en el mismo hardware. Y si aún aquí tenemos problemas, la idea es que tengamos, entonces, en aquí hablo un poco acerca de los proxys, por qué los usarlos. Pero la idea es que si aún tenemos problemas con el desempeño, ahí metemos cada uno de los componentes en su propio hardware. O sea, tener un hardware específico para Xavixi Server, un hardware para la base de dados, igual un hardware para el web server. Y aquí, por ejemplo, se pueden meter las herramientas de base de dados, un cluster o lo que sea, e igual aquí se pueden meter. Entonces, vamos a tener los componentes en hardware distintos. En este punto, muy rápido y muy de pronto, yo termino mi presentación y vamos para las preguntas. Correcto. No sé si la tengo, si la tenemos a la serie. Sí, 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 correcto. Muchas gracias, Luciana. Sin embargo, tenemos unas preguntitas. Ya las voy a indicar. Jesús Alvarado nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo identificar el flujo para los parámetros? ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo identificar el flujo para los parámetros? Sí. Lo que pasa es que cada uno de los componentes va a tener su propia tarea para hacerlo. Por ejemplo, vamos a decir, si yo estoy usando proxys, por ejemplo, un proxys para hacer el monitoreo, los pullers van a importar muchísimo poco. ¿Por qué? Porque el proxy, él va a llevar la información para los trappers. O sea, un proxy, cuando está metiendo la información en un Zabik server, el proxy va a hablar con los trappers. Entonces, ahí no necesito, no sé, de ningún puller en el Zabik server. Entonces, para identificar los parámetros del flujo, necesitamos conocer cómo funciona cada uno de los puntos. Igual, si estamos usando los itens activos aquí, los Zabik server activos, ahí necesitamos tener trappers, porque quien recibe la información activa son los trappers, no son los pullers. Si estamos usando itens pasivos, necesitamos de más pullers para hacer la recolección de los datos. Entonces, ¿cómo identificar? Es decir, ¿cómo está montada el entorno de monitoreo que tienen ustedes? Porque uno puede montar un entorno de monitoreo sin proxys y solo con Zabik pasivos. Ahí necesito poner muchos pullers. Pero una cosa buena es que desde, creo, Zabik 2.2, 2. alguna cosa, la gente de Zabik empezó con los chequeos internos, los chequeos de los procesos. Entonces, es posible tener un template que va a decir, ¿cómo está el uso de los pullers? Yo tengo 10 pullers, yo estoy con 100% de ocupación. Ah, necesito poner más 2, 3, 5 pullers para que los pullers hagan su trabajo. Igual para todos los procesos internos, les digo que necesitan entonces monitorizar cómo está el uso de cada uno de los procesos internos. Y ahí vamos a conocer cómo está el flujo. Super, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta. La realiza Arturo Vázquez. A nivel de multi-tenant, ¿han realizado alguna configuración? Algunas, pero va a depender de lo que está usando el cliente a su lado. en verdad hay cosas que, por ejemplo, si vamos a hablar acerca de cuál de los puntos vamos a meter en este entorno de multi-tenant, porque, por ejemplo, Zavik Server puede tener todos los componentes distintos usados de maneras totalmente distintas. Entonces, los proyectos van a depender de cómo el usuario está usando su infraestructura con el tema de multi-tenants. Y ahí metemos a Zavik en cada uno de los puntos como el usuario costuma usar. Nosotros usamos, por ejemplo, para nuestro servicio acá de NOC, los servicios de AWS para de Amazon para meter todos los temas que están allá. Y ahí usamos todos los servicios que hay en este proveedor de nube que es AWS. Pero ahí, como lo dijo, va a depender de lo que el usuario, los clientes están usando para este tema. Ahí van a ser totalmente distintos. Ok, súper. Ya esas serían las dos preguntas que tenemos aquí. Sin embargo, pues te invitamos para que te quedes en el Telegram respondiendo a las demás preguntas que tenemos de tu tema. Muchas gracias. Gracias, Gracely. Bueno, ya para dar paso